Y el quinto día del noveno mes, el sol se tornará naranja, y los guardianes de los caminos, aquellos que protegen a los pegrinos sin alma... Luces, cámara, y... El diezmo, por favor. Verán como en el bosque surgirán nuevos senderos, y con ellos, nuevos guardianes, que se enfrentarán a los maestros. Del 5 a 8 de septiembre en Escorial, recomienza la batalla final. La guerra del Escorto, ya ha comenzado. ¿Te vas a perder? ¡Gracias! ¡Gracias!